¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí en la avenida Circuito Valvartes, 16 de septiembre, donde se registró un hecho de tránsito donde el conductor de esa camioneta Nissan X-Terra choca por alcance al conductor de este vehículo Volkswagen Vento de la empresa Estafeta, empresa de correos, y pues bueno, es un choque por alcance donde los daños son de regular cuantía en la defensa, en la cajuela y también en la calavera de este vehículo Vento y pues también daños en la parte del frente de esta camioneta Nissan X-Terra. Agentes de vialidad ya se encuentran aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido, al igual que abanderando, abanderando este hecho de tránsito que se registró aquí en este lugar. Pues es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, aquí en lo que es el Circuito Valvartes o la avenida 16 de septiembre, frente al Congreso del Estado, donde pues se registró este percance vial, donde ya agentes de vialidad ya se encuentran aquí tomando conocimiento de lo sucedido, al igual que ya la ajustadora, el automóvil Volkswagen Vento, y pues bueno, daños de consideración en ambos vehículos, donde pues ya para llegar a un arreglo por el pago de los daños ya se encuentran pues agentes de vialidad también tomando conocimiento de lo sucedido y también pues el ajustador de la empresa Qualitas. Pues esa es la información, seguidores de Tiempos Noticias, que pasen muy buenas tardes a ustedes, que pasen muy buenas tardes, les invitamos a darle like y a compartir nuestras transmisiones para que usted siga enterado a través de Tiempos Noticias de lo que acontece aquí en nuestro estado de Campeche, la capital campechana, y también pues a través de las transmisiones que hacemos en vivo durante lo largo del día, donde pues como les comentamos una vez más, el conductor de esa camioneta Nissan es quien impacta por alcance al conductor de este vehículo Volkswagen Vento, aquí en el Circuito Valvartes. Pues hasta aquí nuestra información, que tenga usted una excelente tarde, nosotros pues seguiremos informando a ustedes de lo que acontezca aquí en el estado de Campeche, pues bueno, el golpe está aquí, los daños son en la fascia, la cajuela, así como también en la calavera, y pues vea usted los daños igual al frente de este vehículo Nissan. Pues esa es la información, es la información, que pase muy buenas tardes, una vez más les invitamos a darle like y a compartir para que usted siga enterado de lo que acontece en nuestro estado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.